¿Cómo se trabaja en el proceso de transformación de Medellín? Para entender la revitalización del Alto, yo creo que hay que entender un poco cuál es el contexto del centro. Yo creo que una de las respuestas centrales que tenemos más urgentes hoy en las ciudades se traduce aquí, en cómo volver a traer la vida al centro de la ciudad. El Centro Histórico de Puebla es un centro, yo creo que extraordinario, único y tiene el potencial realmente de que no ha perdido su esencia, su vida. Pero hay zonas como el Alto que requieren una nueva dinámica y una nueva energía. Yo creo que el reto que tiene este proyecto es construir un lugar en la ciudad que sea de alguna manera la ciudad real. Los proyectos de renovación urbana en el mundo tienen de alguna manera los exitosos, muchas veces tienen una consecuencia de producir procesos de gentrificación. Entonces el reto que tiene el proyecto y la oportunidad también es construir otra historia, realmente de que lleguen nuevos habitantes al centro, pero de que algunos de los que estaban antes también recuperen su territorio y construyan una realidad mucho más rica, en posibilidades económicas, en posibilidades de vida, de alguna manera y en posibilidades también desde el punto de vista del disfrute del centro. El reto más grande realmente es traer de alguna manera a una comunidad de población que recupere el centro y creo que sea diversa. Uno de los problemas más graves que tiene es un proceso de exclusión de los habitantes tradicionales del centro. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy bonita de volver a traer e inyectar nueva vida al centro. Pero el reto, como lo decía ahora, es en lograr construir un proceso que sea sencillo y que traiga nuevas actividades, pero que enriquezcan extrañas. Entonces el reto es tener esa sensibilidad y de alguna manera construir una posibilidad futura y una ciudad real.